Hola, bienvenidos a System Life Contenidos. Hoy hablaremos sobre la enseñanza de RCP en las escuelas. En el año 2007, la prestigiosa revista británica British Medical Journal publicó un estudio cuyo objetivo era determinar a qué edad los alumnos podían hacer RCP en forma efectiva. Participaron niños de entre los 9 y los 14 años. Todos ellos recibieron instrucción previa de 20 minutos para luego realizar masajes y compresiones durante 3 minutos. Los resultados fueron elocuentes. Ningún alumno de 9 y 10 años pudo comprimir el pecho del maniquí a la profundidad recomendada en las directrices. Solo 19% de los alumnos entre 11 y 12 años lograron el objetivo, aumentando a un 45% en los estudiantes de 13 y 14 años, valores similares a los adultos en ese momento. La primera conclusión entonces es que la maniobra de compresión está asociada a la edad y el peso corporal de cada uno. En el estudio hubo otras dos conclusiones no menos importantes. Tanto la colocación de manos en el centro del pecho como la frecuencia en que se realizaban las compresiones fueron satisfactorias. La concientización es fundamental como paso previo a la hora de aprender las habilidades de RCP. Desde este punto de vista, la escuela es el ámbito adecuado para llevarlas a cabo, en donde haya una planificación que involucre a todos los niveles. Quiero compartir con ustedes algunas iniciativas, programas y materiales que se están desarrollando con mucho éxito. RCP desde mi cole es un proyecto pensado para la temprana edad, en donde se logra plasmar lúdicamente el primer aprendizaje. Los niños incorporan habilidades con sus propios muñecos, guiándose con una canción. Esta actividad además contribuye con el desarrollo psicomotriz y cognitivo, muy recomendable para los jardines de infantes. En la descripción les dejo un link con la página del proyecto. Muy bien, muy bien. En el último congreso de RCP que se desarrolló en Seattle en diciembre del 2019, descubrí este producto que me pareció muy apropiado para continuar con el aprendizaje en chicos de entre 6 y 12 años. La primaria para que aprendan a hacer RCP es un producto que viene una silueta y un cubo, en donde si hago bien RCP se prende una luz, y si lo hago muy rápido o muy lento no tengo resultados. Si yo lo tengo apretado durante 3 segundos, va a empezar a hacer un ruido, no sé si se escucha, en donde me da el ritmo. Y si yo hago RCP correctamente, se van encendiendo las luces. Y con el tiempo, permite una luminosidad que me indica que la frecuencia y la compresión de la profundidad es correcta. Ahora, si lo hago demasiado rápido, se apaga la luz, como ven, ahí volvió bien, y si lo hago muy lento, también se apaga. La verdad que es un lindo juguete para que los más chiquititos aprendan RCP. Para chicos, a partir de los 13 años, la American Heart Association tiene desarrollado un producto que se llama CPR School, en donde ya como los chicos pueden realizar maniobras, empiezan sí con las habilidades de alta calidad. Tuvimos la oportunidad de entrenar con este práctico kit, que tiene un manual con instrucciones para dictar el curso, un video para practicar mientras miramos, 10 torsos de RCP inflables para practicar la habilidad, y distintos accesorios para completar la instrucción. Un niño que aprende a salvar una vida, difícilmente la quite. Si la información fue de tu interés, suscríbete al canal y déjame tus preguntas en los comentarios. Aprende, actúa y viví más. Cuídate.